Bien, hablábamos días pasados de algo que indudablemente nos preocupa a todos. Todo nació a través de la Escuela de Ciegos, recordarán. Ayer hablamos inclusive con nuestra amiga Victoria, una de las mamás que tiene almendra, que es una de las niñas que va al Colegio de Ciegos, y hablábamos de esta falta de recursos que evidentemente tienen los colegios, sobre todo los públicos, en donde, bueno, aparecen un montón de situaciones muy confusas, en donde parece que el dinero se utiliza para otras cuestiones, no de ahora, sino de siempre, y la verdad que teníamos ganas de, bueno, meternos en un terreno que ya nosotros veníamos hablando hace unos meses atrás, inclusive cuando sacamos al titular del Consejo Escolar, a Virocho, que nos contaba que había mil ochocientos pesos para cada colegio, y esto obviamente hablaba de la muy poca plata que se puede distribuir y lo poco que se puede hacer con esto, pero que también, en muchos casos, no llegaba a destino. Así que definimos hablar con Arturo Chueco, que es el presidente de la ONG Compromiso Educativo, que es un entendido en la materia y me parece que él nos puede dar algunas puntas de una situación, reitero, muy complicada. Y la verdad que lamentamos todo porque parece que la plata está, pero no se utiliza donde debe utilizarse. El gusto de saludarlo, Walter Casamayor, ¿cómo le va, estimado amigo? Walter, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos? Un placer, gracias por atendernos, y la verdad que es un tema medio insólito, ¿no? Que de los recursos que llegan de nación, de provincia y demás, a las escuelas, ¿qué es lo que pasa que no llega ese dinero y se va perdiendo en el camino? Bueno, Walter, mirá, está bueno que ustedes tomen el tema, porque me parece que el tema tiene que tener difusión, para que toda la comunidad se involucre en este tema. En el año 2013, es decir, se aprueba una ley, la 26.075, donde se dispone crear un fondo para que los municipios, municipios, es decir, reciban ese dinero y lo inviertan en escuelas. En tres o cuatro ítems, es decir, uno sería la infraestructura, que es uno de los más graves que tenemos, es decir, por el estado de los edificios. Ustedes generalmente se ocupan del estado de los edificios, siempre sacan noticias de eso. Bueno, muchas veces se plantea el problema, y esto desde diferentes ángulos se plantea, la falta de presupuesto. En realidad, primero debería saber, porque uno dice, bueno, más presupuesto, más presupuesto, pero el tema sería saber qué se hace con el que se tiene. Muy bien, este fondo educativo que está vigente desde el 2013, te puedo decir que desde el 2013, 2014, 2015, alrededor de 140 millones de pesos, no se invirtió un solo peso en la escuela. Al menos, oficialmente, nunca se pudo decir que se haya invertido un solo peso en ninguna escuela. A ver, espera, 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 escuché bien yo, ¿cuánto dijiste? En el 2013, 2014, 2015, 140 millones, y no se invirtió un solo peso en ninguna escuela. ¿140 millones y no se invirtió? ¿Y dónde fue para eso? Eso es en la... Bueno, es decir, eso lo debería responder, es decir, la gestión que en ese momento estaba de Pablo Urbela, y, es decir, los concejales que todos los años, en el mes de marzo, hacen, es decir, y estudian la rendición de cuentas. ¡Qué bárbaro! Evidentemente, es decir, no han encontrado ningún problema ahí. ¡Qué increíble, ¿no? Eso, 2013, 2014, 2015. En el año 2016, fíjate que, en el primer cuatrimestre, en el primer trimestre de enero a abril, recibió 130 millones de pesos. Sí. Bueno, bien. Lo que sí podemos decir, que la gestión de Julio Garro empezó, comenzó a utilizar los recursos. Bien. Ahora, oficialmente no se sabe bien, es decir, porque no han informado oficialmente todavía, eso también estaría bueno que, prácticamente, lo consulten, es decir, de los impuestos. Ahí nosotros observamos un problema que responde, es decir, en versión que hacen en algunas escuelas, que debería estar consensuada con todos los actores, con toda la comunidad educativa, para poder priorizar bien la utilización de esos recursos. Claro. Para que vos tengas fedeas. Ese recurso que ingresa mensualmente, que es alrededor de 13 millones de pesos por mes, significaría, en los 313 edificios que tiene la Ciudad de la Plata, los provinciales, eso significaría que cada edificio, si se hiciera un reparto igualitario, tendría 41 mil pesos. Es decir, que contaría con 41 mil pesos por mes, si se hiciera un reparto igualitario. Y yo sé que esto no es así, porque en algún caso, puede ser que en alguna escuela, hay que hacer alguna refacción menor, y en otros, es decir, se podría construir un jardín. Algo más grave, ¿no? Y permíteme que te interrumpa, porque me parece que viene a tono... Sí, sí, interrumpíme, porque yo por ahí me pongo a hablar y no me doy cuenta que estoy en un espacio radial. Sumamente interesante. Pero en este caso, Arturo, y te tuteo, la verdad que uno se sorprende, porque en el caso de la Escuela de Ciegos, en realidad hasta terminan sacando a la directora, un sumario, todo un lío bárbaro, porque la gente no podía cortar el pasto, o sea, no se le podía cortar el pasto del predio. Fíjate a qué punto estamos llegando, en donde los propios directivos de las escuelas hasta buscan algún convenio con algún club, o con alguna entidad que le dé una mano, a cambio de que utilicen ese lugar para que le corten el pasto. Y mirá la millonada de plata que estamos hablando. Sí, por eso yo insisto, no conozco bien el tema de esto que me decís, el pormenor de la 515 respecto, sí, que ustedes se han ocupado y que ha aparecido en varios medios. Sí, sí. No conozco el pormenor de un convenio, si estaba hecho o no estaba hecho, yo no conozco el pormenor de eso. Sí te digo que la 515 como una cantidad de escuelas, 313 edificios y 455 servicios que tiene la Ciudad de La Plata, vos sabés que por ahí en un mismo edificio hay dos o tres escuelas. Sí. Ahora tenemos 455 servicios educativos y 303 edificios. Entonces, me parece que estaría bueno, pero esto no sucede en La Plata. Incluso te digo más, Walter, vos sabés que mucha gente se molesta, fundamentalmente los funcionarios, se molestan mucho cuando uno hace referencia a este tema. Es decir, hay muchas... Fijate hasta qué punto, que por ejemplo, como esto sucede en casi todos los municipios, en Berillo le llegaron a pegar, es decir, cuando fueron a los alumnos de la secundaria 1, le pegaron porque iban a reclamar al intendente que era una inversión porque tenía una filtración. Insólito. Entonces le fueron a impedir por el Fundo Educativo y terminaron en la Puerta de la Municipalidad menores, alumnos de la media 1, agredidos. Por eso yo te digo, si sé hasta dónde llega, porque hay tanto enojo con esto, cuando en realidad parece que de lo único que se trata es decir, evidenciar el conflicto que tienen las escuelas en cuanto a lo edilicio y ver cómo se puede resolver. Porque fondos y recursos existen, están, y me parece que lo único que habría que hacer es afectarlos. Ahora, lo que yo digo, esto por lo que me estás marcando, indudablemente, arrancamos en la etapa, por ejemplo, de Borela. Yo me acuerdo que yo hice, inclusive en forma televisiva, una denuncia que hablaba de que muchos fondos educativos iban a parar a los festivales, recuerdo, que gastaban millonadas de plata. ¿Era tan así o no? O estaba equivocado. Bueno, ¿sabes por qué? Y eso sí te lo tendrían que responder los concejales de esa época, que en la rendición de cuentas que yo... ¿Por qué? Mirá, vos sabés que en diciembre del 2014 el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires tuvo que hacer una resolución, es la resolución 10, de Barra 14, donde les explicaba a todos los municipios, los 135 municipios, es decir, de la Provincia de Buenos Aires, le explicaba cuál era la finalidad que tenía ese fondo, porque lógicamente, porque después cuando el Tribunal de Cuentas recibía la remisión de las cuentas de cada municipio, encontraba que por ahí se había pagado un festival, o por ejemplo, cuando vino Soledad a los hombros a hacer un recital, que está bueno, porque hay mucha gente que no puede pagar eso. Ahora bien, acá se trata de priorizar, es decir, está bueno que traigan un espectáculo y todo eso, suponiendo que eso es cultura, porque es para educación y cultura, y entonces hay como una mezcla ahí. Sí, sí. Por eso tuvo que hacer esta resolución, es decir, el Tribunal de Cuentas, con lo cual, me parece, que hasta si se entendiera es que un festival es un hecho cultural, me parece que habría que priorizar, es como si yo me quisiera comprar una tele de 50 pulgadas y no puedo pagar el gas. O tengo la luz cortada, que me cortaron la luz por falta de pago. Aparte, quiero acá hacer un punto, no era un festival, era un festival cada semana, era una cosa infernal, era una millonada y millonada de plata que se gastaba y las escuelas se caían a pedazos, ¿no? Claro, porque inclusive me parece que está esta falsa idea de creer que, es decir, eso, es decir, si uno, me parece que muchos lo piensan en función electoral, electoralmente sirve más juntar un montón de gente un día, tres, cuatro, un festival y arreglar una escuela. Yo creo que, hasta si lo pensaran electoralmente, se equivocan, porque en realidad, es decir, yo siempre digo lo mismo, uno manda a la escuela lo más preciado que tiene que es su hijo. Totalmente. Seguramente vos tenés un sobrino, un nieto, un hijo, hay que mandarse a la escuela y lo dejas por lo menos cuatro horas. Seguramente. Y digo, estás entregando a tu hijo y entonces yo digo, che, este, ocupémonos de esto. Me parece que más allá de la bronca que le dan los funcionarios, este, ya te digo, y como ejemplo de la bronca que le da, es decir, que llegan a pegarle y agredir, esto fue público, a alumnos que fueron a pedirle al intendente, intendente que fue alumno y profesor de esa escuela. Sí, sí, sí. Es decir, no tiene sentido porque se enojan, yo me di cuenta que se enojan porque yo mismo he sido víctima de enojos y cosas y bueno y por qué vos decís eso. Yo digo esto porque, mira, te puedo aclarar más. Sí. Es decir, sería bueno, es decir, tener, en el 2016, por ejemplo, ¿cuánto ingresó? Es decir, en el 2016, la acción de la plata. En el 2016 se trajeron 130 millones, 578 mil 956 con 68. Sí. 130 millones de pesos. Sí. Bien. Deberían explicar, imagínate, ¿qué significa esto? 130 millones. Si nosotros agarramos y decimos, la señora que hoy yo te decía, esto podría ser que cada escuela, si hiciera un reparto igualitario, yo digo para dimensionarlo, pero no necesariamente es así, recibiría 41 mil pesos por mes cada escuela, cada edificio. Increíble. Te imaginaba. Sí. Por eso insisto, cuando desde muchos sectores inclusive sindicales siempre plantean, viste, que dice, más presupuesto para la educación, más presupuesto. Primero deberíamos decir qué hacemos con el que tenemos. Claro, claro, claro. Viste, como es decir, a mí me contaban una funcionaria de la universidad que estaba con bronca porque siempre están más presupuesto, más presupuesto y no explican qué hacen con el que tienen. Claro, claro. Ahora, te agrego, te pregunto algo, ¿por qué el Consejo Escolar recibe tan poco en relación a lo que... Eso es, bueno, no, eso es otro recurso que es a través de una ley que es la 13.010 que recibe una cantidad de notas que son más o menos 750.000 pesos por mes que dividido los tres edificios se da 2.500 pesos por mes que con eso se hacen reparaciones menores. ¿Y eso se rinde también o ahí también tenés otro lugar en otro hueco que no sabes cómo termina? No, 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 eso mirá, además, esa es toda información pública que está disponible para todos. Es decir, todos los gastos que se hacen, es oficial y público lo que ingresa y es oficial y público lo que ingresa. Exacto, en eso no hay, pero ya te digo, es un monto menor. Ese monto, que es muy chiquitito, cada vez es menor, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque como los edificios están cada vez peor con ese mismo recurso, hace menos, ¿viste? Nosotros tenemos una frase que siempre decimos que el deterioro de inicio en las escuelas es permanente y exponencial. ¿Viste que lo que te pasa a vos en tu casa es decir, se te cae un pedazo de revoque, después tal cosa, después eso, se te genera una filtración, esa filtración, un cortocircuito, wow, terminás después en un despelote. A mí me pasaba siempre con autos viejos, ¿viste? Sí. Es decir, yo tenía, y bueno, y primero el embriaje. Lo vas dejando pasar y después no lo podés sostener. después cuando te dicen, che, mira, para arreglar, para poner en marcha este cascajo, tenés que gastar tanto que es más del menor. ¿Viste que no ha pasado esto alguna vez? Bueno. La verdad, los que te estamos escuchando del otro lado, porque uno ve la nota fría en un diario, en un medio, y bueno, es distinta la reacción que puede tener cuando uno lo escucha en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que te está escuchando de este lado y sabe que yo hace mucho tiempo que vengo bregando para que a los colegios les llegue realmente lo que corresponde, es más, el concejal Sanguinetti, creo que es del Frente Renovador, dos por tres yo lo llamo porque es una de las personas que por lo menos trata... Exactamente. Trata de tener... Y te digo una cosa, no solo, es decir, el concejal Luciano Sanguinetti... Te marqué uno solamente. Que se ocupa de estos temas. Sí, sí. Sino también, vos fíjate, es decir, que también, es decir, se ocupó una concejal que es del oficialismo. Ajá. Es decir, y nosotros que presentamos un proyecto de ordenanza... Florencia Rolíe, me dirás. Florencia Rolíe. Exactamente. Es decir, en el año 2010 presentamos un proyecto de ordenanza y ellos lo trabajaron, hicieron un despacho, lo modificaron con algunas cuestiones y el proyecto está ahí parado, no tratado. Y ya te digo, no solo es de la oposición porque uno puede pensar que es un proyecto de la oposición o sea de la policía. No, es un proyecto que inclusive está llevado adelante por Florencia Rolíe que es del oficialismo, ¿viste? Bueno, a ver. Y eso está parado. Ese proyecto de ordenanza hablaba y ordenaba al Ejecutivo Comunal de utilizar un porcentaje para infraestructura, otro porcentaje para cuestiones vinculadas a la capacitación. Estaba muy bueno ese. ¿Y qué pasó? Es discutible. No lo vota. No, está ahí parado en la comisión, no es tratado. No conviene, no conviene sacarlo, digamos. Pero es que me parece que nosotros, mirá, en las escuelas en cuanto al edilicio tenemos un conflicto y la ONU al resolver el conflicto como todos los conflictos evidenciándolo. Totalmente, totalmente. Es decir, primero tenemos que asumir que tenemos un grave problema, un grave problema que no es de ahora y esto lo aclaro porque muchas veces yo hace un año y medio que estoy... No, no, no. En eso somos conscientes, por eso yo te arranqué diciendo que está en el 2013. 2013, está perfecto. Así que, bueno, el estado de edilicio es consecuencia de muchos años de políticas cerradas, de no tener una política estratégica de cuestiones que tenían que ver con la elección porque cada dos años tenés una elección y tenés que hacer cosas vinculadas y relacionadas a esa elección y no hay una política de estado para esa escuela. Y yo te agrego y hay un gran choreo detrás de toda esta película porque indudablemente nadie... Dice que te dicen tenés pruebas en la justicia. Claro. ¿Te dicen eso? Sí, sí, sí. Bueno, acá los números cantan, ¿no? Lo que deberían trabajar son los concejales, ¿no? Y realmente... Bueno, fíjate vos, fíjate vos, es decir, que la rendición de cuentas del 2016, es decir, se aprobó con el voto, es decir, únicamente los que no votaron fueron los del Pente para Vitorio, pero los demás bloques votaron todos en la rendición de cuentas. No sé qué habrán preguntado respecto de este tema. Qué bárbaro. Bueno, lo vamos a seguir, así que te prometo que vamos a estar en contacto. Listo, Walter, yo te agradezco decir que vos tomes el tema, que le des difusión, más allá del enojo de los funcionarios. No nos importa un pito eso. No nos importa un pito, ¿sabés por qué? Porque tenemos que estar del lado de la gente. Nosotros no estamos del lado de los funcionarios, tenemos que estar del lado de la gente y no puede ser que en el Colegio 8 estuvieron, qué sé yo, dos meses parados porque había cinco ratas, ¿viste? Y no las matan o me llaman de todos los colegios que se cae el techo a paz. Exactamente. Estamos todos locos. Es una locura, ¿no? Me parece que está bueno. Y estar con la gente como decís vos, es decir, cuando estás en la escuela, ocupándote la escuela, estás con la gente. Totalmente. Te vuelvo a repetir, uno lleva lo más preciado que tiene en la escuela que es su hijo, su sobrino, su lector. Ni hablar, ni hablar. Sí, Walter, yo te agradezco mucho que te mando un abrazo. Igualmente. Y me adelanto para desearte un feliz día de periodista de mañana. Muchas gracias, Arturo. Un fuerte abrazo, ¿eh? Dale. Gracias, ¿eh? De hecho. Arturo Chueco, a quien no conozco, personalmente, pero cuando vi una nota que salió reflejada en un medio de comunicación de La Plata, la tomé porque era muy buena. Primero que estaba muy bien hecha era de Carlos Altavista, la había hecho. Y me pareció muy buena. Y aparte porque, de alguna manera, sumaba datos interesantísimos a lo que venimos reclamando. ¿Vieron cuando yo les digo se la chorean, Laguita? Se la chorean. Obviamente que, en este caso, Arturo Chueco, que es presidente de la ONG, Compromiso Educativo, trata de buscar otros términos. Los fondos van para otro lado. Y yo entiendo, claro. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo hago para demostrártelo? Y bueno, si en la Ciudad de La Plata, en la época de Obrera, había festivales todos los días, ¿se acuerdan? Cumplía año Ringuelé, cumplía año este el otro, cumplía el año el otro, y traía la soledad y a para vecinos y a todo lo que se te ocurra. Cumplía año la zanja de 6 y 32 y hacían una torta y comemoró cualquier cosa para juntar gente y para sacar votos. Toda esa guita iba de ahí. Toda esa plata iba de ahí. ¿Sí? O sea, en vez de arreglar las escuelas, en vez de poner las alitas como corresponde, no, la guita iba para ese lado, para los festivales. Y cuando yo pataleaba en la televisión, me decían, pero ¿dónde están las pruebas? Ahí, flaco, acá tenés las pruebas. ¿Escucharon bien cuánto debería ir a cada uno de los colegios estatales que tenemos en la ciudad de La Plata? 52.052 por mes. ¿Sabe lo que harían las cooperadoras de las escuelas con 52.000 mangos por mes? Las tendrían hechas un lujo las escuelas. ¿Sí? Porque lo que le dan son 624.628 por año. ¿Sí? A cada escuela. Esto es lo que le deberían dar. Bueno, no llega a nada, compañeros. Ah, y el fondo educativo, el que usted paga, el que yo pago, porque el fondo educativo lo pagamos todos nosotros. Le llega al municipio desde el año 2013, que era el que marcaba precisamente Arturo Chueco, 130.578.957 mangos. Y dicen, hay que invertir en la educación. Hay que invertir. Viste que ahora se paran arriba del púlpito y te quieren dar clases de moral. Y ¿sabés cuál es el problema? Que la guita está. Que la guita llega. El tema es que la desvían o se la afanan. Así estamos. Esta es la Argentina de hoy. Y no empecé con las ideologías. Te quedó claro, no de 2013 para este lado. Ahora, este último presupuesto también se votó y no llegó toda la plata. Como lo decía la propia Florencia Rolier y como lo decía Luciano Sanguinetti. Que son de distintos partidos políticos. Uno oficialista y el otro opositor. Y dijeron lo mismo. La guita no llega a las escuelas. ¿Está claro por qué las escuelas están porque están? ¿Y de la manera en que están? Y vos llevás a tu pibe y no sabés si en el primer recreo se le cayó si lo raso en la cabeza. Y te llaman y dicen, ah, mire, no va a haber clase. ¿Por qué no hay clase? Porque veo hay una rata allá arriba y porque está sucio y porque no tenemos techo y porque la pared se me cayó. Se la chorean, muchachos. Se la chorean. Estas son las cajas negras que tiene la política. Una de las tantas. Se la chorean. Así están las escuelas. Así estamos. Pero está bueno desnudar estos temas. Y está bueno seguirlos. Y aquí estaremos. Al pie del cañón para poder decirle a usted tal cual son las cosas. Ah, y si se enoja alguno. ¿Viste como decían? Pelito para la vieja. Desde la plata. Desde la plata.